Todavía no se ha estrenado y ya tenemos la secuela confirmada Hola chicos, hoy les traigo un nuevo video de esta vez sobre Tortugas Ninja, el Caos Mutante Y es que como saben, esta película ya se estrena la siguiente semana Pero en Paramount le tienen tanta fe que ya nos confirmaron una secuela y una nueva serie basada en estas Tortugas Ninja Por lo que vamos directamente con eso Que es que se nos reveló que esta nueva serie va a ser para Paramount Plus Y va a servir como un puente entre la primera película Tortugas Ninja, el Caos Mutante y su secuela Por lo que la serie va a ser canon, todo lo que pase en ella va a ser canon para la segunda película Que aunque no tenemos una fecha de estreno oficial para la secuela Tomando en cuenta que anunciaron que esta serie solo va a ser de dos temporadas Estoy seguro que la secuela se estrena o en 2026 o en 2027 Porque ya llevan tiempo trabajando en la serie Por lo que yo creo que la primera temporada de esa serie se va a estrenar el siguiente año 2024 También se nos reveló que Jeff Rowe, el director de esta primera película Regresa para ser el director de la secuela Y que Seth Rogen y todo su equipo de trabajo va a estar detrás de tanto la serie como de la secuela También sabemos que todos los actores adolescentes que le dan la voz a las Tortugas en inglés Van a regresar tanto para la serie como para la secuela Y se nos reveló hasta una sinopsis de la serie, de que va a tratar Y se nos dice que las Tortugas van a ser desafiadas como nunca antes Ya que Leo, Raf, Donnie y Mikey van a tener que separarse y estar solos por primera vez Y la serie de lo que va a tratar es que van a tener nuevas amenazas Van a formar equipos con antiguos aliados Y cada una de las Tortugas va a descubrir quién es realmente Ya que no tienen a sus hermanos a sus lados Que se escucha bastante bien la serie Se me hace muy como la trama de lo que pasó en la película del 2007 al inicio Pero realmente no vimos casi nada de eso en la película del 2007 Vimos cuando regresaron para formarse otra vez el equipo Y pues esta serie si los vamos a ver separados Que la serie se va a llamar Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles O los relatos de las Tortugas Ninja Que va a ser una serie en animación 2D Pero estoy seguro que van a intentar tener los mismos diseños De la película El Caos Mutante pero hechos en 2D Y yo ya estoy ultra emocionado por esto Ya que como saben por lo que les dije en mi comunidad Y en mi Instagram me gané unos boletos para la premiere de Tortugas Ninja El Caos Mutante Y ya la veo mañana Y les voy a cubrir todo sobre esta película por muchas semanas Por lo que los invito a suscribirse a mi canal Y díganme en los comentarios si están emocionados por la secuela Y la nueva serie de las Tortugas Ninja Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver Se pueden hacer miembros del canal Me apoyarán demasiado con eso En la descripción están mis redes sociales Que me sigan Adiós 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 Adiós